¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, esta vez vamos a copiar algunas barajas, pero de la peña que está en Arena 1 Vamos a jugárnosla y a ver qué tal van esas barajas, ¿no? De esta peña, bueno, de momento la primera no pinta mal, ¿eh? Estoy en Arena 1, vale Vamos a copiar esta, sí, la primera, venga Y vamos a intentar, pues, ganar alguna batalla No está mal, lleva la choza, sí, lleva la choza de duendes, bueno El príncipe, la valquiria, gigante Bueno, está bastante bien, ¿eh? Con esa mosquetera, el mini peca Se lo ha currado, se lo ha currado para estar en Arena 1 con 300 copas No está nada mal, ¿eh? Ya tiene ahí el príncipe y todo Pero bueno, vamos allá, después probaremos con alguna más Copiaremos alguna más, vamos a abrir de momento algún cofre gratis que tengo por aquí A ver si sale algo, ojo El veneno, una cartita, bueno Abrimos el de oro también, venga Allá que estamos, cuatro pecas Y vamos, vamos allá, a ver, que he pulsado ahí Vamos a ver si podemos ganar alguna con las barajas de Arena 1, ¿no? Después probaremos con alguna más Pero esta puede ir bastante guay, ¿eh? Con ese príncipe, mini peca, mosquetera, caballero también Ojo, que lleva la princesa al nivel 2 Vamos a tirar una mosquetera de momento Podríamos tirar la choza de duendes Que se entretenga la mosquetera por ahí, ¿no? Vale, la ha metido al duende No problem Podríamos tirar el gigante, ¿eh? Ya que estamos Mira, mira, mira Se los carga, se los carga Eh, ha sido un poco tontería, ¿no? Soltar esa choza ahí Pero bueno, por lo menos tenemos Oh, me ha metido la descarga No tengo descarga, eso sí que no lo tengo Y me está reventando el gigante ahí como si nada No tengo nada para parar los esbirros esos, ¿eh? Bueno, no llegan a la torre Así que no, no problem Podríamos entrar con una valquiria y un príncipe Podría estar bastante bien Sí, vamos a orientarlo Con mini peca Vamos a orientarlo con mini peca Mini peca y la valquiria Sí que está bastante guay Si nos tira unos duendes o lo que sea O un cañón O revienta enseguida Mira, 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 mira No, no, vayas a por el lichil A que se va por la... Vale, 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 vale Ah Ha tirado ahí el mini peca Bueno, de momento Un espazo se ha llevado a la torre A ver, a ver si no llega este a la choza Sobre todo Vamos, perfecto Y podríamos tirar una mosquetera por aquí Sí, que se acerque un poquito más Y ya le suelto la mosquetera Aunque sin soltar nada delante No me gusta Un caballero, ¿no? Podría estar bastante bien Pero tarde, tarde lo he soltado Qué bueno Nada, le mete la mosquetera a la torre Vamos, vamos, vamos Bueno, llega el caballero Y encima tenemos duendes por ahí Ha malgastado ahí la descarga Tontamente Vale, nos ha soltado el El mini peca Tenemos que soltar algo para... No tiene descarga, ¿eh? No tiene descarga Así que vamos a tirar los Los duendes Madre mía Madre mía Podría haber soltado el gigante Ahora sí Por delante Pero vamos a soltarlo Aquí detrás Y le montamos La contra Ojo que... Ojo que le ha metido bastante Los duendes La princesa esa apenas ha... Ha defendido ahí, ¿no? No sé qué estaba haciendo Pero... Vamos allá Vale, va por la chopa Eh... Tiraremos un caballero Por aquí delante Una valquiria Tenemos que tener cuidado con... Un gigante Podría... Nah Vamos a tirar un príncipe No Cuidado, cuidado con... Ay, Dios mío Con los despierros Vale, vale Tenemos la mosquetera ahí repartiendo El príncipe ha caído bastante rápido Bueno, vamos a colocar otra... Joder, es que la princesa me está jodiendo Es que no tengo flechas Ni tengo nada No tengo nada Vale, pero apenas nos ha tocado La torre de momento, ¿eh? A ver si sale algún duende por ahí Para entretener a... Uf, cuidado ahora Cuidado ahora Vale, vale, vale Tenemos que parar eso, ¿eh? Tenemos que parar a... Se lleva los golpes el caballero Tenemos la valquiria ahí Esas dos princesas Tenemos que reventarlas Pero ya, ¿eh? Vamos, vamos Perfecto No me da tiempo a soltar ahí... El gigante Joder, tengo la torre ya casi... Casi reventada Y no, no, no consigo No consigo avanzar, macho No consigo avanzar Vale, vamos a tirar una mosquetera por ahí Que reviente la princesa A poder ser ¿Vale? Ya tenemos los esberros ahí Que me están jodiendo todo el rato Vale, vamos a tirar el gigante A ver si podemos Y que no me... Reviente la... La mosquetera esa Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora es la buena Un mini peca No, la descarga Joder Vale, pero no tienes birros La mosquetera va directa a la torre Vamos Corre Corre Una más Tenemos la torre Vamos ya Bueno, pues no ha estado mal, ¿eh? Tenía la princesa al nivel 2 y todo Vamos a probar con alguna Con alguna más Me he estado cortando mucho de De avanzar ahí a última hora, ¿eh? Vale, abrimos el cofre de plata Y vamos a copiar alguna Alguna baraja más A ver, sin chozas a poder ser Aquí llevan todos la choza Pero si yo he copiado esta ¿Por qué lleva la choza si no lleva choza? Ah, que la lleva ahora Vale, vale Yo digo, si aquí no hay choza Está el bomber Que me hubiera venido bastante mejor Vale, vamos a copiar A intentar copiar Es que claro, a lo mejor Aquí te sale una Y cuando entras Sale otra, ¿no? Por ejemplo, este No lleva la choza Y ahora sí que la lleva Llevan todos la choza de duendes Vale Esta es muy parecida Sí, a ver si encontramos alguna así diferente Esta A ver si la lleva puesta Joder, más chozas No quiero la choza No puede ser, ¿eh? A ver El rayo lleva este ¿Por qué no va? Ahora Vale Aquí no lleva el rayo Es que de verdad, ¿eh? A ver Vamos a probar Madre mía, este Que lleva la torre bombardera Buah, esto es un caos A ver qué más hay por aquí Vale, esta Vamos a probar con esta A ver con el ejército de esqueletos Vale, esta está bastante bien Eh, venga Copiamos ahí Y vamos allá A ver si Podemos ganar Otra ahí Eh, contra un nivel 10 Nos ha tocado Vale Eh, bueno Si llega este vídeo A los 5.000 likes El siguiente vídeo Lo haré con la cuenta pequeña Que estoy ahí Con 2.700 copas Estoy a punto De llegar a A legendaria Ay, Dios mío Que lleva chispitas Llevo el rayo, ¿eh? Llevo el rayo Que puede estar bastante bien Para reventar a chispitas Además, le vamos a meter A la torre Y me voy a esperar A ver si Nos soltaba algo más Vale, algún duende Algún duende Reventamos ¿Vale? A ver si me mete Me ha reventado ahí A ver, porque no sé muy bien Qué soltar ahí, ¿eh? Me ha soltado el caballero Y todo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos Fuera chispitas Fuera chispitas ¡No! ¡No! ¡Joder, tío! No puede ser Se ha quedado A nada A nada Venga ya, chaval Me ha reventado A torre Se ha quedado a nada, tío El rayo es que le he quitado muy poco Madre mía Madre mía Lo suyo sería Es que rayo y bola de fuego Demasiado Me va a costar, ¿eh? Contra chispitas Siempre me cuesta Pero se ha quedado a una uña, ¿eh? Me cago en todo Me ha gastado ahí Bastante elixir Bueno A ver Podría tirar para defender La bruja por detrás Ya viene otro Ya viene otro chispitas A ver si Vamos a Eh Ya he soltado Vamos a soltar a chispitas A la bruja de momento Soltamos una mosquetera Y a ver qué soltamos Ahí A ver qué soltamos Que no tengo Joder Que no tengo nada Vamos a tirar el gigante Por lo menos Para que se entretenga chispitas Y así vamos limpiando un poquito Además tenemos esa mosquetera por detrás Y la bruja Ah, me lo revienta Me lo revienta Y encima la bruja No le está quitando casi nada Vamos, 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 vamos Vamos a intentar a los esqueletillos Vale, tenemos a él Vale Vamos a intentar avanzar No sé si llevará flechas Vamos a tirar unos duendes Iba a tirar los esqueletillos Pero demasiado Mira, mira El barril Vamos, vamos, vamos Fuera, fuera, fuera Fuera, todos fuera Vale Vale Le está metiendo al mini peca Joder Pero ojo Ojo a esos duendes Ojo a esos duendes Que le hemos reventado ahí La torre Vale, vale, vale No hace falta, eh No hace falta tirar nada más Vale Venga Gracias, gracias Hemos remontado ahí Que estaba costando un poquito Ahora sí Ahora sí que la he liado Porque me ha entrado con chispitas Por la izquierda Así que vamos a intentar Con el mini peca y todo Vamos Corre Otra Vale Vale, 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 vale Tenemos que tener cuidado Con chispitas, eh Voy a intentar No, no No va a llegar el mini peca Pero le hemos jodido bastón De la torre Vamos a tirar el ejército De esqueletos Que para chispitas Puede estar bastante guapo Vale Nos ha tirado ahí la descarga Así que vamos a tirarle Unos duendes Cuidado con el minero Cuidado con el minero Cuidado con el Vale Tenemos la torre Con ese esqueletillo Que ha ido por Eh, eh, eh Cuidado con el mini peca ese, eh Gol Gol Cuidado que entra con todo Por aquí, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, vale, vale Ahora sí, eh Ahora sí Tenemos la mosquitra Y la bruja por izquierda Vamos a intentar aprovechar Ha tirado la descarga, ¿no? Esos esqueletillos ¿A qué le está metiendo A los esqueletos? Vale, 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 vale Se la hemos liado Se la hemos liado Buena suerte, dice Madre mía Al principio empezaba Fatal, eh Pero hemos conseguido Remontar ahí Con los esqueletillos Me estaba entrando ya Por la Torre del rey Vale, abrimos ahí Cobre de plata Y vamos a copiar Una tercera bar Para Jabba A ver que Que podemos usar por aquí El dragón Sí, con el dragón Voy a traer un poco más Hacia debajo A ver si encontramos Pero aquí llevan el hielo Y todo, de verdad ¿Cómo puede ser? Sí, vamos a copiar esta Venga Con el dragón Con el dragón Que no hemos probado ninguna Vale, la tiene igual Es nivel 4 Y está con 396 copas Eh, vale Vamos a ver Vamos a ver si ganamos la tercera Está costado un poquito, eh Me estaba costando ahí de avanzar Cuando me ha reventado la torre Pero se la hemos liado al final Eh, con la cuenta secundaria He estado jugando con la bruja Con la mosquetera La baraja esa que os enseñé Con el bomber Y es bestial, eh Con la cuenta de Mako También he subido A 2200 copas Con esa baraja La tenéis ahí Por el canal No A ver He tirado la bola de fuego No recuerdo Cómo se llama el vídeo Pero sí que está por ahí Que la probé Me parece en En arena legendaria, ¿no? Con mi cuenta Probé La baraja esa Y tampoco fue nada mal Vale, ha tirado los Los bárbaros Pero un poco tarde, eh Vale, vamos a tirar ahí La valquiria A ver si nos suelta algo más Porque no tengo ni idea Tenemos el caballero también Esta no está mal, eh La baraja esta Vamos a tirar el caballero Por ahí Que vaya por el mago de hielo Y la princesa Porque si no la valquiria Se han hecho con ella Vale, 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 vale Podría soltar algo más Ahora el mini peca Podría haber estado bien Pero no Vamos a guardarnos Algo de elixir Y ahora ya le montamos ahí Otro ataque Con la bruja Ojo Ojo el caballero, chaval Madre mía Lo que le ha quitado a la torre Vale, vamos a tirar una bruja Y el mini peca Por si nos tira unos esbirros Por ahí detrás Vale, 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 vale Bastante rápido Y ahora Está muy bien también esta, eh La bruja Más el mini peca delante Porque le mete a los esqueletillos Nada, tenemos la torre No sé por qué no defiende Se ha pirado Se ha pirado la partida Eh, bueno, pues Lo tenemos Lo tenemos Esta no está mal, eh Esta baraja El dragón apenas lo hemos usado Pero está bastante bien, eh Con esa valquiria El caballero Tenemos el bomber también Esta estaba muy bien La primera también Pero con esa choza A mí las chozas Es que no No me van Ayer ya la liamos ahí Bastante, no Con todo chozas Pero No ha estado mal, eh Hemos ganado las tres Con las barajas de arena uno Eh, prácticamente Llevan todos la misma, no Con la choza de duendes El mini peca Valkyria Y la bruja, ¿no? O el príncipe El príncipe también he visto unos cuantos Eh, pero bueno Ha estado bastante guay Así que nada Dejad ahí un pedazo de like Y el próximo vídeo Intentaremos ahí con la cuenta pequeña A ver si podemos llegar a legendaria Que me queda poco ya Nada, espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós No, no, no ¡Suscríbete al canal!